¡Tobre! 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 ¡Arritro de mierda! ¡Puta! ¡No! 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 ¡No, marita! ¡No! 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 ¡Puta! TD Hinchas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, le invitamos a que pueda suscribirse a nuestro canal. También activar la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, pues a usted le puedan llegar las notificaciones de lo que estamos haciendo. Va a empezar la liga nuevamente y ahí vamos a estar con todo nuestro staff al pie del cañón. ¡Comencemos! Era la última fecha de los cuadrangulares del primer semestre. América llegaba completamente eliminado. Después de haber hecho una campaña regular en el todos contra todos, 32 puntos. Mientras que Millonarios llegaba vivo y ganando se metía a la gran final. Después de haber hecho también una muy buena campaña. Siendo líder, 39 puntos. Solamente había perdido tres partidos. Y ese partido tenía un condimento especial. Porque hay juegos en los cuales no se compite por los puntos, sino por el honor. Y América iba a pelear un clásico herido en su honor por unas declaraciones que Jorge Luis Pinto dijo en la cancha del Pascual Guerrero. Carlos Sierra, quien fue la gran figura de ese partido, recuerda el ambiente y ese partido de la siguiente manera. Bueno, primero quiero saludar a todos los aficionados del tiempo del hincha. Y bueno, al frente tenemos un rival que nos había tocado el orgullo en el primer partido. Y que no podíamos hacerse la fácil para que lograra su objetivo. Yo, en lo personal, siempre me trato de jugar una final con Millonarios por la historia que hay y que tengo con el equipo, con Millonarios directamente. Fue el primer equipo que jugué en contra en Colombia y me hizo cuatro. Entonces, ofrecer algo, siempre lo tomo algo personal cuando juego con ellos. Y bueno, las palabras de Pinto también hayan tocado a todos nosotros, lejos de todo el equipo, del cuerpo técnico. Y yo creo que llegamos con una espinita en el corazón contra ellos. Empezó ganando Millonarios, lo que hacía presagiar de que la fiesta en el Campín estaba completamente servida a favor del conjunto embajador y que los hinchas iban a salir contentos y que iban a festejar. Lo malo de este torneo es que tú puedes hacer una muy buena primera vuelta, pero si en el partido que tienes que desentonar lo haces, ahí puedes echar por la borda una muy buena campaña. Y así lo hizo Millonarios, que no le sirvió de nada irse en ventaja porque América rapidito se lo empató. Y poco a poco fuimos llevando el partido a donde lo necesitábamos. Yo creo que con el trabajo del profe Gerson se estaba mostrando favorable a las cualidades de cada jugador de nosotros. Entonces, ese partido iba ratificando ese trabajo. En el segundo tiempo, cuando Jason mete el gol, casi que inmediatamente en el otro partido y se iba a hacer golpaso. Entonces, la hinchada entró en desespero, obviamente. Y la presión que tenían los jugadores, la responsabilidad que tenían, se sentía en el ambiente. Entonces, bueno, ahí podíamos pescar en Río Revuelto. ¿Qué va a cobrar ese perro? ¿Qué está haciendo ese man ahí? ¿Qué, qué, qué? Bueno, eso es una falta tipo minuto 70, con expulsión incluida. Ah, le puso roja ese perro, le puso roja, sí. Roja, 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 roja. En la jugada estábamos sacando mucho tiempo. Pero muchísimos, me acuerdo yo que llevamos como dos minutos y nos pateaban. Recalcábamos lo de la barrera. Pero si ya le puse roja, sáquenlo, papá, sáquenlo. No, si sus patintas iban a hacer perder todo el tiempo el mundo. Sáquenlo, sáquenlo, perro. Vale, roja, 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 roja. Fuera, fuera, saquen ese perro, sáquenlo. No, hermano, estamos perdiendo tiempo. Que lo saque, que lo saque ese perro, que lo saque, papá. Sáquenlo. Pobre esa manda rápido. La jugada era, me la sacaba y pegar directamente. Pero al ver al jugador del millonario que estaba muy cerca, prefiero driblarlo y luego disparar. Para la bendición mía salió un golazo. ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Qué árbitro de mierda! ¡Qué cobre, qué cobre! ¡Qué puta! ¡Ay, que rico de puta! ¡No, no, no, no! Yo, 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 realmente te puedo decir que he visto eso, que he visto tantas veces ese video que... que la... que nunca me he aguantado la risa, la verdad. Incluso a veces veo el gol y le quito el sonido y en mi mente está... ¡Cobra, rápido! Es como... un momento maravilloso. ¡No, marita! ¡No! ¡No, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer! ¡No, la verdad! ¡Eso es increíble! ¡Mal padre! ¡Me dañaron todo el campeonato! ¡No, eso es increíble! Yo, yo, se logra una victoria importante que... que comenzamos a sembrar un equipo... al equipo campeón. Es lo que hay. Se puede hacer una excelente campaña en el todos contra todos, pero no se puede desentonar en los cuadrangulares porque el sistema del torneo te condena por eso. Y América se sacó esa espina de haber perdido en el Pascual de las declaraciones de Pinto eliminando y echando a perder una campaña de millonarios que había sido excelente. No olvides suscribirse a nuestro canal. Pronto va a empezar la liga y ahí vamos a estar nuevamente. Les recuerdo nosotros como tiempo del hincha al pie del cañón. ¡Hasta la próxima!